Muy buenas, buenos días, pueblo de Venezuela, colegas diputadas y diputados. El primer orador de la derecha que habló en esta tribuna aparece en este libro varias veces. Los documentos del golpe. Página 20. ¿Qué lo tiene? Bueno, el documento, no se sulfuren, no se intranquilicen, no se intranquilicen, quédense tranquilitos. El documento, pueblo de Venezuela, que hoy se va a aprobar en esta asamblea, está aquí. El decreto de Carmona Estanga. Es el mismo documento. Me gustan los pitos porque les duele. Si ustedes leen este documento, es exactamente lo mismo, cambian solo los personajes. Algunos todavía están aquí. Esta asamblea, desde que se instaló, pueblo de Venezuela, lo que ha hecho es amenazar. El primer día, aquí tienen ustedes la palabra, le estoy haciendo un quejo, verá. Tienen ustedes la palabra del presidente de la asamblea. En seis meses habrá una salida constitucional y democrática. No ha cumplido. En seis meses. En seis meses. Ya han pasado esos seis meses. Han amenazado con meter a las magistradas del TCJ y a las rectoras en el INOF. A los hombres van para Tocorón. Son amenazas todos los días. Pueblo de Venezuela. Perro que ladra, no muerde. Aquí se está haciendo exactamente lo que se hizo en el 2002. Aquí se está con la misma pauta. Ayer habló el vocero del Departamento de Estado y hoy están cumpliendo el mandato. Vinieron a cumplirlo aquí en la Asamblea Nacional. No es necesario, como dijo uno de sus diputados, que van a ir a los Estados Unidos, que van a ir a la Unión Europea. Ellos dan la orden si ustedes vayan allá. Ahora, si van a ir a pasear, es el problema de ustedes. Este periódico es de ayer. Aquí tienen a quinto día. En esta página, la Federación de las Cámaras de la Construcción de América apoyan el desconocimiento de la Constitución que hoy ustedes están haciendo en esta Asamblea. Es obvio, es obvio que ustedes desconocen, que ustedes no solamente que ya violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están hoy consumándose aquí una conjura nuevamente contra el hilo constitucional. Ya nosotros hemos pasado por esto desde el año 2002, desde el año 2003, desde el año 2004. Y cada vez que ustedes han tratado de violentar la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum, han sido derrotados por ese mismo pueblo y así lo volverán a hacer. Pueden ustedes tener la seguridad. Aquí han anunciado, aquí han anunciado ustedes, no se llamen por su nombre, no se llamen por su nombre. Aquí, ese preámbulo de la Constitución, a mí como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me llena de alegría verlos a ustedes citando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyendo el preámbulo, ustedes están leyendo el preámbulo que escribió ese insigne poeta venezolano que fue Gustavo Pereira. Y para concluir, les voy a decir algo, la última proclama del comandante Chávez el 8 de diciembre fue, no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán, no podrán, y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí, no pasarán, no habrá donde aquí, aquí lo tienen, aquí el pueblo de Venezuela nos va a derrotar a ustedes, y les decían seguir haciendo un país libre y soberano, aquí, este que está aquí, este que está aquí. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Berribeitia, con derecho a enseñar la guardacamisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!